Bueno, Sergio, como todos los años, un nuevo encuentro de artesanos, esta vez nacional. Exactamente, así es Rubén. Bueno, compartiendo estos cuatro días, esperemos que con mucho sol, con mucha gente. Los artesanos ya casi están todos, digamos. Han venido de Catamarca, Salta, Misiones, Chaco. Tenemos distintas comunidades también que están participando en este evento, digamos. Vamos a tener también espectáculos todos los días para los chicos, música para los más grandes. Algún día creo que va a haber algún poco de ruido así como rock and roll, folclore. El sábado va a haber casi 400 parejas bailando folclore sobre la calle Constitución. Y el domingo el cierre con Leandro Lobato, que, digamos, va a ser el broche de oro de estos cuatro días. ¿Cuántos artesanos va a haber este año? Estamos alrededor, en este momento, de 200 artesanos, contando los que somos de acá locales. Sí, sí, sí. O sea que cada año está creciendo, ¿no? Estamos creciendo, sí, sí, sí. Esa es la idea, ¿no? Poder abrir un peco el fuego y que pueda haber más diversidad de público, de artesanos y de palios. Sí. Es importante, ¿no?, que el municipio también esté apoyando semana tras semana, ¿no? Totalmente, sí, sí. Es tan importante que sin el municipio creo que no lo podríamos lograr. Adiós.